Música Así funcionarios del edificio de aporte obrero patronal del Instituto de Previsión Social, comerciantes y transeúntes que circulaban por el lugar vivieron unos minutos de gran susto por causa de un principio de incendio en una de las subestaciones de la Ande ubicada en medio de dicho edificio y la caja central del IPS. Lo que nosotros pudimos notar de entrada fue que los fusibles contactores se quemaron, desconocemos el motivo y actuamos en consecuencia. Tenemos derretido una barra en baja tensión que alimenta aproximadamente dos manzanas. Son alimentadores de distribución en baja tensión entre 80 y 220 voltios. Está totalmente derretido. Convocamos a la gente de mantenimiento para reparar el inconveniente. Se puede sospechar de una sobrecarga, pero se tiene que analizar posteriormente después que se haga la reparación cuánta carga estaba soportando en ese momento, y hacerse un estudio sobre la zona. Si está sobrecargada, entonces tiene que tomar ya otras medidas. Ampliar la potencia del reformador o hacer más alimentadores. Gauto sostuvo que las cerca de dos manzanas afectadas con el corte de energía por causa del principio de incendio contarán con la misma antes del mediodía. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos.